Las críticas llueven sobre Carl Bildt, el jefe de la diplomacia sueca, acusado de no haber movido un dedo para conseguir la liberación de dos periodistas suecos encarcelados en Etiopía. Y lo peor es que se le acusa de no haber intervenido porque los periodistas estaban investigando las actividades en Etiopía de la petrolera sueca Lundin Petroleum, de la que Bildt fue administrador entre 2000 y 2006. El fotógrafo Johan Persson y el reportero Martin Shibi fueron arrestados en julio en el sureste de Etiopía, cerca de la frontera con Somalia, y acusados de terrorismo. Estaban allí para investigar a Africa Oil, una empresa asociada a la sueca Lundin Petroleum, así como las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército etíope para proteger a estas compañías petroleras. El juicio contra los periodistas suecos comienza este martes en Addis Abeba. ¡Gracias!